Mañana ya está Mañana ya está Hemos realizado un sorteo que fue preparado dos meses atrás que tiene como objetivo premiar la fidelidad de nuestros clientes Hemos rifado 10 tiquetes, 10 regreso y un espectacular premio que es un televisor de 50 pulgadas del cual hoy ha resultado ganadora la señora Liliana Gómez González, de la cual vamos a proceder a llamarlo los siguientes días para que reciba este premio, vuelvo y repito porque es un premio que da contra San Gil a las personas que han confiado en nuestros servicios, que utilizan día a día a esta gran empresa de los sanjileños a nuestros servicios como son los giros, las encomiendas, los pasajes a nuestros destinos, San Gil Bucaramanga, San Gil Barranca, San Gil Aguachica en los diferentes municipios de la región por eso hemos querido iniciar con estos procesos de gratificación de sorteos a los clientes y esperamos que no sea el último este año podamos llevar a cabo otros sorteos similares Quiero agradecer de una manera muy especial tanto a usted como a la Junta Directiva y a Soparsa en general por esta oportunidad que nos da de dar a conocer a la provincia de Guarantina de los servicios que ofrece contra San Gil tanto para la ruta y regreso a Bucaramanga como para todas las modalidades que tenemos es así como la modalidad intermunicipal ha tenido a bien hacer este sorteo este sorteo de un precioso televisor de 50 pulgadas y hoy con la colaboración de ustedes señores de Soparsa y de usted Marquitos hicimos este sorteo donde salió favorecido la cliente o el cliente que nuestro señor gerente dio a conocer vuelvo y repito Marquitos muchas gracias a ustedes y la invitación, la invitación a toda la clientela nuestra para que se vinculen, para que viajen por Cotrasan Gil que es la empresa nuestra, la empresa pionera del transporte aquí a nivel de la región de la región Guarantina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!